¡Gracias por ver! Un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución contra el golpe militar. Resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resisten la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resisten la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan viva Honduras, viva su revolución. Honduras, vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, pa' que Mercelán ya vuelva ya. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resisten la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resisten la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Porque marcó una senda e hizo una revolución Ahora no quieren callar, no quieren sacrificar Porque a fuerza de balas le quitan su libertad Una madrugada de gorilas y terror Secuestran al presidente y violan la constitución Contra el golpe militar, resistencia popular Pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán Honduras, el pueblo está contigo Honduras, un pueblo que no calla Honduras, resisten la batalla Pa' que vuelva aquel que no te falla Honduras, el pueblo está contigo Honduras, un pueblo que no calla Honduras, resisten la batalla Pa' que vuelva aquel que no te falla En el centro de América un pueblo que despertó Porque marcó una senda e hizo una